Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad Llamando a la grúa, llamando a la grúa, ¿me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí tú y te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja cerca de la carretera, necesito una grúa, ¡cambio y fuera! Entendido, estamos en camino ¡Gracias mamá, ¡cambio y fuera! ¡Oh oh! Los limpiadores de la grúa silvan y silvan, silvan y silvan, silvan y silvan Los limpiadores de la grúa silvan y silvan por toda la ciudad Será mejor que encienda las luces intermitentes ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! ¡Estás haciendo un gran trabajo! Las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan Las luces de la grúa brillan y brillan por toda la ciudad Oigan, ¿a dónde van? Vamos a sacar el camión de la zanja ¡Guau! ¿Puedo ir? Seguro, súbete ¡El camión de los helados! Fue por eso que llamé a emergencia ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos El gancho de la grúa baja y baja Baja y baja Baja y baja El gancho de la grúa baja y baja Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Se ve bien! El conductor de la grúa mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede El conductor de la grúa mejor retrocede Por toda la ciudad El motor de la grúa hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la grúa hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran Por toda la ciudad ¡Sí! 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 ¡Sí!